Y viendo mi felicidad me alejo a petición de tu orgullo Me iré, aunque eres mi necesidad, te alejo, pero eso de que te olvide, no sé Tatuaje de tus dedos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Tatuaje de tus ojos, respirar tu aliento Me bote lo que llego de tu mente ¡Gracias! Te entiendo a tu razón Y muerto, que firma de un acto de voz, de voz, con otro amor el corazón. Y aparte, pero uno de te te olvido, no es todo. Y aparte de tus besos llevo en todo mi cuerpo, actuando sobre el tiempo, el tiempo que te conocí. Y del reto de Dios, justo por respirar tu aliento, me voy a tenerlo dentro de ti. Y aparte de tus besos llevo en todo mi cuerpo, actuando sobre el tiempo, el tiempo que te conocí. Y del reto de Dios, justo por respirar tu aliento, me voy a tenerlo dentro de ti. Me voy a tenerlo dentro de ti. Muchas gracias.